¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué? Yo me quiero ir para Cuba. Ay, ay. Bueno, mire. Este país es una mierda. No es el único que piensa así, pero yo le puedo resolver eso. A mí me dieron vete para Estados Unidos, que hay bastante comida. Ya me viene y déjame irme. Hay que irme para Cuba. Aquí todo es celular y comida, celular y comida, comida y celular. Yo lo mando para allá. En Cuba juego cuando llueve. Aquí no llueve. Aquí no hay ni fango. Yo ya jugaba con fango. El burrito 21, la pelota, la bola. Aquí no hay nada. Me voy para acá la olla. ¿Cuándo quiere irse? Es un ejemplo. Esto está bacán. Aquí estoy embarrado. Aquí comida y todo.